... ...haciendo el servicio social, ahí en San Andrés, tuve la bendición de ser presidente municipal de San Andrés, Cholula, donde logramos hacer cosas importantes. Gestionamos el hospital regional justamente de Cholula, y hoy en día logramos hacer el presidente municipal que le manda invertir a la educación. Y aquí quiero hacer un compromiso con todos ustedes. Zaparritos. Gracias. Quiero hacer un compromiso hoy con todos ustedes, de que tenemos que seguir trabajando. Hoy por Clancito, hoy San Lorenzo, son comunidades que van creciendo, pero que tenemos que darle otro empujón. Tenemos que ayudar a que crezca. Hoy estoy contento, porque un servidor seguramente dirá, oye Miguel, ¿y tú por Clancito qué has hecho? Fuiste diputado local un año, ¿y qué hiciste? Estoy contento porque logramos gestionar la unidad educativa en Clancito, lo cual seguramente muchos niños van a estar por allá próximamente. Logramos también el centro de salud, ahí en Clancito. Calcito, falta hacer cosas de este lado. Yo logré, junto con el presidente, antes de pedir mi licencia, gestionar esas obras importantes. Pero también quiero trabajar por San Lorenzo, también quiero trabajar por todos ustedes. Que si hayan buenas escuelas, aquí también hayan buenas escuelas. Que si en San Andrés y en San Pedro de Cholula hay desarrollo, aquí tiene que haber más desarrollo todavía. Yo quiero nuevamente agradecerles a todos y pedirles que este 7 de junio votemos por Acción Nacional. Acción Nacional no ha defraudado a este municipio, no ha defraudado a San Andrés Cholula. Ahí llevamos siete administraciones al hilo, guardadas por el PAN. Y en San Andrés hemos ido creciendo y desarrollándonos. Les pido también que aquí apoyemos con su voto a Acción Nacional este 7 de junio. También por Miguel Huepa, por Sergio Moreno Valle, que es mi suplente. Y si Dios nos permite, trabajemos por todos los niños que están acá y que puedan tener un mejor futuro, que es lo que yo también sueño para mis hijos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que viva Acción Nacional. Que viva San Lorenzo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos.